En seca, pelea de la noche, cañonía hasta 54 graditos de la ciudad de Puerto Madre. Recibimos con un fuerte aplauso a Natanael Palavecino. Su rival de la ciudad de Trelew, el aplauso y llega al rime Sebastián Villarroel. Recibimos con un fuerte aplauso a Natanael Palavecino. Tercia, pelea de la noche, silbeta 1. ¡Vamos! 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 ¡La sintió, la sintió! ¡La sintió! ¡Vamos! ¡Ven con otra, señor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Final, final, final para la tercera pelea de anoche. Fallo de la pelea. Ganador por puntos. En el paso dividido... Sebastián Pichardo.